Jadigo en el tamarín, ahí me pueden encontrar Aquí son cinco letras, las que me han de respaldar Y por ella brinco, aquí en cualquier lugar Estoy bien alegre, me aleman Como los canis, nos han de mencionar ¿Qué tal, qué tal, mi gentes? Entonces, aquí vamos a iniciar el video donde venimos a Mazatlán con nuestros amigos El Turbo 4 Turbo 4 Mazatlán Venimos a cotorrer con ellos, nos invitaron para acá a convivir una tarde Vamos a ir a cenar ahorita Y después nos vamos a ir un rato a Los Arrancones Ahí sigan viendo el video, voy a estar chidilo Se va a poner bueno gente Ahora sí, se va a poner peor Aquí he venido por la carretera, el chico teado No se lo pierdan gente, no se lo pierdan Ahí le vamos a estar haciendo tomito de los carros que hemos andado ahí toda la bola Aquí vinimos a calar el nuevo diablito Con velocidad moderada Aquí vinimos calmaditos, ¿por qué? No está fácil, vinimos a la costera, gente Aquí viene otro compadre, que él antes en el camaro se te le hubo una estrada ¡Uuuh! ¡Ah, te lejos de esa señora! ¡Joder! 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 Aquí viene ganante, vas a tener que traer pues Te vas a dejar con el corazón y fuera así Nomás arreglaré uno y manejo, vengo manejando viejo Soy precavido Mira, pues ahí suelta el volante a la verga Es que no hay pedo, mire ¡Esto no lo hagan en casa! ¡Solo en cines! ¡Estos volantes son muy pendejos, hermano, peligrosos! ¡Joder! ¡Aquí estamos y no nos vamos! Como dice el que anda con mi compa, el chino ¡No te lo corran! 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 ¡Este vato que este me viene cagando el palo aquí! ¡No aguanta ni verga a mí! ¡Qué poquito de vato! ¡Tiene la cagada muy cerca, vato! ¡Me venimos agarrando un culo en todo el cuchillo! ¡Párenme, párenme! ¡Ay, ay! ¡Jajaja! 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 Todos nuestros amigos, los plebes de TMS Cuyacana ahorita se van a venir también Y con nuestros amigos de Turbo 4 que va más atrás Estén pendientes, ¿no? Aquí andamos en los McLaren, gente ¡Ahí van los filhos, güey! ¡Ay! ¡Una raza! ¡Una raza! ¿Cómo veis? ¡Es un maderón! ¡Era parece el camión de los Wissachis del hijo de la ciudad! ¡Ah, justo la raza! ¡Era anda pegando el aire aquí en la... ¡Uuuuuh! ¡Era! ¡Era! ¡Es el camión de los Wissachis cuando ha sido un maderón! ¡A tu compadre! ¡Que por favor me lo afine! ¡A este lado, güey! ¡A este lado, güey! Ahorita, compadre, compadre muy seriamente vamos a hablar de eso ahorita ¡No queremos un maderón! ¡Nos contamina! ¡Anda dando la vuelta y hay una Wissachis! ¡Vamos para Barranco! ¡A visitar a un amigo! ¡Y mira cómo ha ido! ¡Oye, oye, oye! ¡Es una buena afinada! A mí es que sí, porque traen un maderón y me parece el camión de los Wissachis ¡Ahorita la vi a mi compadre! ¡Ahorita la boca haga el palo! ¡No me anden contaminando el smoke, güey! ¡No me anden contaminando el ambiente para acá! ¡Ay, mudo! ¡Aquí andamos, gente, dando la vuelta por los masa-clanes! ¡Por el malecón! ¡Brahma, el hijo de la ciudad como si sirviera, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Re manga bonita, güey! ¡Tacuche! ¡Qué pedo, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Qué te pasa de verga, Tacuche, güey! ¡Están todos arriba del carro ya, loco! ¡Es que el remolino no lo puedo otorrear! ¡El hijo de su puta madre porque... ¡Vámonos, pariente! ¡Vámonos, pariente! ¡Vámonos, pariente! ¡Vámonos, pariente! ¡No se va a poner pantalón, pariente! ¡Vámonos, pariente! ¡La mierda! ¡Vámonos, pariente! ¡Aunque usted! ¡No le importe! Señora, no miro los colores de los carros, pero los voy a... los voy a tener que... ¡Uy, Lu! El único pago que... ¡Se van a arrancar ahora, no! ¡Puede que es de la chingada! ¡Está tratando de... ¡Este güey no estoy transmitiendo en vivo! ¡Nomás estoy grabando! ¡Nombre! ¡Ni grabé nada! ¡Ni grabé nada! ¡Pues su puta madre! ¡No grabé nada! ¡Hijo de la chica! ¡El último! Aquí andamos en Matlán, Sinaloa, plebada... ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Mentira! ¡No le hagas caso! ¡No andamos en Matlán! ¡Andando drones! ¡No andamos! ¡Chinga! ¡Dos drones! ¡Y ahí andamos! ¡¿Son los tuyos?! ¡A ver si no le cae como el que dijimos a la verga en medio camino! ¡Qué rey viejón! ¿Cómo andes? ¡Más de salud ahí va a salir el video de los canis! ¡Cállate chavales! ¡Aquí andamos! ¡Puro Matlán! ¡Ay! ¡Cacita mi joven era! ¡Jajaja! Te escuches, traes prendido el fly wey! ¿Vas a prendido el fly? ¡Si! ¡Es un imbécil este! ¡Es bien pendejo! ¡Mirárenlo! ¡La juega encandilada! ¡La juega encandilada la vega! ¡La juega encandilada los carros te escuches! ¡No! 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 ¡Epa verga! ¡Eres verga! ¿Cómo se la anda pasando viejo? ¡Eres verga! ¡En estos cerrancones están espectaculares! ¡El Mazatlán Sinaloa! ¡Ya voy chingas también tuyo! ¡En esta noche me voy a comer este culito! ¡Se va a agarrar lo que es! ¡Era guacho fue lo que te digo! ¡Era guacho fue lo que te digo! ¡Ey! ¡Con el aire sal que hizo! ¡Aparte YouTube está corrule! ¡Con el aire sal que hizo! ¡Ey! ¡Con el aire sal que hizo! ¡Vamos todo el zoológico que tiene el rancho y los te acaban así! ¡Cono a su madre! ¡Que valio verga! ¡Mañana voy a buscar lugar para el salón! ¡Esta perra del hijo de la ciudad! ¡Me divertas de la salvación! ¡Hasta que me divertís! ¡No sé! ¡No sé! ¡Conoce el pushingedi Order! ¡S 최 disse el ser gore vraimentcast! ¡Parecate los tiros de la cannon! ¡Mот creative! que perro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete! ¡Brocarạ freelancer la instalación! ¡Y eso qué eres V2R varsa! ¡Muy nour�를! Te estaba tirando de lado y por su puta madre. Te dan de voladas. Te lo te ha tremando una puta. Y eso que eres Army, eres Army y anda armado. Anda armado. Achele el cuerpo y. Achele el cuerpo y. Achele el cuerpo y. No, no. Entrando. Te lo traen de este lado. Viene de otro planeta. La trocar. La trocar esa. Viene de otro planeta. No, esa es la cosa que te iba a poner con el humo. No. El otro planeta. Viene otro planeta de camioneta. el último patado en el culo te lo voy a parar llegando al departamento no, 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 no se viste muy feliz esta brava la reza no puede entrar a una italica porque se andan matando una funda, una suzuki hijo de la chingada nos cafeteamos en caliente con galletas animalistas que rollo como juniors que carradita aquí en masa que se dejó ver este viejo peador ahí están cálmate, cálmate, no te naoques que tiene agarrame que paso que paso que diga que se atravesó un carro a mi que no te va a agarrar las patadas que se le salga sin fin esto esta peligroso vamos quitándonos a la aquí que le salga sin fin que se le diga que rindió que se le diga por ejemplo y se lo diga que no lo grabes me gusta estúpido graba lo que tienes que grabar estamos en un pin si cargas clandestinas que lo digan te regañan canillo loco y no agarras el surco mira, mira, mira oye, si no trae luces vale más quitando a la verga a la verga, si no trae luces guacha guacha nada que hacer a un audio blanco los mariscos del cole valen verga la neta quién es ese verga quién es el cole eso valen verga lo conoces esos güeyes no valen verga son los más perros más oye hay para el gasto pues hay nomás para chupar a gusto nomás van a pegar caras van a pegar el ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¡Para la mierda! ¡Suscríbete! 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 Así se puso aquí en Matatlan, gente, la neta se puso bien chilo y nos está grabando pedacitos ¡Sale viejo! ¡Suscríbete! Aquí está donde todo el movimiento de gente le va a jugar una carrera del viejo Qué tal, qué tal, mi gente pues no alcanzamos a finalizar el vídeo del Mazatlán con nuestros amigos del Turbo 4 Mazatlán Espero que les guste y sea a su agrado no olviden suscribirse, activar la campanita, den like y compartan estamos a la orden, muchas gracias a todos por todo su apoyo Puro canis y no olviden, quien quiera, saludos y todos que nos ponen ahí por Youtube ahí déjenos mensajes de DM en Instagram y con gusto nos matamos en caliente Muchas gracias Dejen sus comentarios también De que quieren más estar viendo videos Saludos